La Plaza del Callao de Madrid se llena de nieve para celebrar el espíritu navideño andaluz. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado la campaña Intensamente Andalucía, que contará con 700.000 euros de inversión para poner el broche de oro a un año en el que más de 32 millones de turistas eligieron esta comunidad como destino turístico. Ha sido un año de récord histórico, o sea, superar los 32 millones de visitantes, en más de 22.000 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Se han generado más de 460.000 empleos en Andalucía este año en el sector turístico. Yo creo que son datos que hablan por sí solos, que no necesitan mucho más que explicar. Así que lo que esperamos es sencillamente consolidar este destino turístico durante el año 2020. Esta campaña, dirigida al turismo de interior, de naturaleza y patrimonial, pretende consolidar este modelo turístico en el que el 60% de los visitantes a Andalucía en 2019 fueron españoles. Casi 18 millones de españoles han elegido Andalucía para sus vacaciones durante 2019. Y por eso hemos puesto en marcha esta campaña aquí en Madrid, donde tendremos las pantallas de callao, donde estará nevando, donde olerá también a mantecado. Además, durante el evento festivo en el que se proyectaron los vídeos de la campaña en pantallas gigantes, Marina anunció un plan de acción para el año 2020, que ha contado con cerca de 30.000 millones de euros de recursos para llevar la imagen de Andalucía a nivel nacional e internacional.